Guatevisión presenta Gracias por estar con nosotros esta noche Tenemos la dicha de conocer de cerquita a un personaje Que seguramente usted lo conoce Ya irá viendo sus imágenes Y hoy queremos compartir con usted esta entrevista que tuvimos Maravillosa Consuelo Duval en un show con Tuti María del Consuelo Dusash Calzada Conocida artísticamente como Consuelo Duval Sobrina de la actriz y cantante María Duval Actriz de teatro y cine Comediante mexicana Ha incursionado en el doblaje de películas Y en la conducción de programas de televisión Consuelo es reconocida por sus participaciones En los programas cómicos La Hora Pico Y La Familia Peluche Y por su doblaje en el 2014 En la película Los Increíbles como Helen Parr Elastic Girl En 1998 se une al programa cómico Derbez en Cuando Donde la actriz da a conocer su faceta como comediante Al lado del actor Eugenio Derbez En el 2001 Consuelo se aleja De las telenovelas para trabajar de lleno Como comediante Trabajando durante seis años en la serie La Hora Pico Posteriormente encabezó el elenco de la exitosa serie La Familia Peluche Como Federica Peluche En el 2009 se integra al programa Netas Divinas Donde incursiona como conductora de televisión Es en el 2010 cuando vuelve a las telenovelas Con una participación especial en el último episodio de la telenovela Hasta que el dinero nos separe Y posteriormente Obtendría un rol coprotagónico En la telenovela Libre para amarte Ha sido ganadora de dos premios TV y novelas Como mejor actriz de comedia Por el programa La Hora Pico Actualmente es parte de los conductores del programa Adalel Show Y presenta junto a Roxana Castellanos Carcajadas Tour 2016 Muchas gracias amigos por estar en sintonía de un show con Tuti Hoy les tengo preparado una entrevista muy bonita Yo la disfruté tremendamente Y es que recientemente estuvo en nuestro país Consuelo Duval Esta actriz mexicana Muy reconocida Ha recibido muchos premios Ya los irá conociendo usted poquito a poco A través de las diferentes notas que hemos preparado de ella Sin embargo también fue muy lindo Verla frente a frente Conocer su energía también Y disfrutar de su compañía Ojalá usted también lo haga Para mí es un privilegio tener hoy Al lado mío a Consuelo Duval Bienvenida a Guatemala Un show con Tuti A este espacito donde para mí es un privilegio Estar al lado tuyo ¿Cómo estás? No, para mí es un privilegio y un honor Porque eres como la representante De esta hermosa ciudad Que está llena de energía pacífica Qué bonito cuando aterriza el avión Y de repente ves a todas las personas Que están llenas de paz, de amor Y dices Ay, aquí me quiero quedar unos 3, 4 años de vida Quédate, aquí te han recibido con los brazos abiertos Pero sabes que es algo lindo Lo que acabas de decir Porque en general Si tú preguntas a los guatemaltecos De alguna forma Cada quien percibe lo que tiene dentro de su corazón Y tú me acabas de decir perfectamente Qué hay dentro de tu corazón Porque cada quien cuenta una historia diferente Qué lindo que te llevas a esta historia de Guatemala Me da muchísimo gusto Y entonces ya pasaba yo Este, migración Y no sé qué Y dejaban su puesto Para tomarse una foto conmigo Y decirme que me amaban Y yo decía Gracias O sea Qué se hace en la vida Para decirle a Dios Gracias por sentirme tan amada Y tan bienvenida Consuelo Definitivamente No es cuestionable El talento que tú tienes Y que has explotado Creo que muy bien No, no explotado Suena feo Pero compartido ¿Explotado? Sí, bueno Es como cuentes No puede ser de otra forma Las mujeres explotamos En todos los momentos de nuestra vida Explotamos Chico Cállate animal Ya está Ya está Y ha sido la actuación Y ha sido muchas cosas Me encantó conocer A través de algunas entrevistas Que estuve viendo de ti Consuelo Creo que tu mayor talento es El construirte El reinventarte El seguir adelante Y me pareció extraordinario Se lo dije a Frida ayer Que tuve la oportunidad De conocerla Que te admiro mucho por eso Más allá de todo Lo lindo que tú haces Que te admiro muchísimo también Pero creo que tu corazón Es muy fuerte Y te ha tocado cosas Interesantes Que te han hecho Una mujer grande y fuerte Ha sido valiente Mi corazón ha sido valiente Sin querer intentar Quitarle ese lugar Exclusivo a los hombres ¿Sabes? Las mujeres a veces De repente nos confundan Y nos confundimos Y decimos No, yo soy más que tú Cabrón Y es No, espérate Este lugar me corresponde a mí Solo a mí Porque soy hombre Porque tengo los Que tú no tienes ¿No? Entendimos, sí Entonces De repente Me confundí Quería ser una persona Que no era Y ese es Creo que el mayor dolor De un ser humano No reconocerte Como un ser único E inigualable Inigualable ¿No? Entonces Cuando ya La vida me presentó En el En el show De consuelo Que la muerte Se lleva a los seres Que más amas Entonces empiezas A vivir bonito ¿Tienes que pasar por dolor Para encontrar Por supuesto? Tienes que pasar por el dolor Para encontrar el amor Y el humor Porque el dolor Ya fue superado Cuando dices Ay, sí El día que se murió Mi papá ¿No? Claro Y es no El día que Desde que tenías Conciencia de la muerte Porque tu tortuguita Se murió Y entonces Te imaginas Y le dices A tu papá Dime que nunca Te vas a morir Y el papá Te dice Nunca me voy a morir Y Ese tipo de cosas Te convierten En un ser humano Totalmente distinto Sí tiene que aparecer El dolor La muerte Para transformar El humor Ya lo dice Víctor Frank ¿De quién aprendiste A ver la vida Con humor? De mi papá ¿De tu papá? Ya lo verán Ahorita en la conferencia Pero tener una capacidad Para transformar El dolor En humor Que Pues aquí está Soy chiquita Y eso Qué linda Y eso te ha ayudado A seguir adelante Como te decía A no querer morirme Porque de repente El mundo es tan doloroso Que dices Ya no quiero Ya no quiero despertar Para ver que un señor Agarra un perrito Para mutilarlo Ya no quiero Despertarme Para ver que un señor Agarra un bebecito De tres años Para hacerle así En sus mentes Porque le pide Que lo abraza Ya no puedo No Me duele Me cansa Y es La otra parte Del ser humano La que me dice No ¿Sabes qué? Vale la pena Vale el humor Vale todo vivir Somos más los buenos Que los malos ¿Para qué veniste Al mundo Consuelo? Lo hace Pásalo reír Para pasarla Toda madre Y darle el humor Al dolor Y es muy importante Hacerlo Yo creo que En todo el mundo Pero sé que Que nuestros países A pesar de que Somos vecinos Somos muy distintos También Pero tenemos que Aprender un poquito Más a eso A dejar de estar Señalando y criticar Claro es que Cuando señalas Con un dedo Tres te apuntan A ti Entonces deja De estarle viendo Los defectos A los seres Y empieza a ver Los tuyos Y trabájate Y hazte feliz Y eres el único Ser que te va a acompañar Hasta el día Que te mueras Nadie se muere El día que tú Te mueres Entonces Cáete bien Y ámate Y trátate bien Y sóbate Y deja de hacer tonterías Las historias son divertidas ¿Verdad que sí? Lo digo así Con ciertos Con ciertos límites Pensamos que te habías Tragado una licuadora ¿Qué pasó? ¡Darling! ¡Darling! Vengo del casting Para entrar En la aventurera ¡Darling! ¡Va a ti Navidad Deja aventurera! ¡Yes, darling! Oye, ¿y cómo ¿Y cómo te fue tú? Darling Darling Carmen Salinas Se va a enlazar Al programa Para darle exclusiva ¡Darling! ¡Ay! Te imaginas Yo 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 En lugar de pati navidad ¡Ay, sé que me estás haciendo omelette! Oye, a ver ¿Tú en lugar de pati? ¡Sí, darling! ¡Ay, pues va a ser la navidad más gacha de la historia! Momento de la primera pausa comercial Ojalá esté disfrutando esta entrevista Junto a Consuelo Duval Hoy en un show con Tuti ¿Sabías que Consuelo Duval se rapó en apoyo a su hermana Lourdes, quien estaba luchando contra el cáncer? Consuelo Duval Consuelo Duval es hermana de uno de los tenores más importantes de México, el gran José Luis Duval Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias a todos ustedes por acompañarnos Ojalá esté disfrutando esta entrevista que recién empieza De Consuelo Duval, esta actriz mexicana de comedia muy reconocida y ha estado en proyectos grandes además Que han llegado a toda Latinoamérica y por supuesto en Guatemala la conocemos Algo que la ha caracterizado y que es maravilloso ver la manera en que se transforma de una persona a otra Precisamente son sus personajes, de dónde los ha sacado, cómo es que ella va creando estos seres, estas personas que dan vida y que nos hacen reír y que nos hacen disfrutar y también reflexionar Vamos a conocer un poco más de Consuelo Duval y sus personajes A ver, te pregunto Consuelo, si yo tuviera, si tú tuvieras la capacidad de tener, porque tú eres una persona súper versátil, has sacado personajes queridísimos que son a través de ellos que te hemos aprendido a querer a ti Si fuera ese personaje real y lo tuviéramos aquí, yo tengo algunos de ellos, por ejemplo, la Nacaranda Es que ir a Mata, Mata, sinceramente Nacaranda es mi alma, es mi corazón, es ese ser que no sexualiza, que no sexualiza nada Porque te voy a decir una cosa, ella es virgen, y va a ser virgen hasta el último día de su vida, aunque le estén dando tentaciones y cosas feas Con empezar este ajp bailando esta bonita melodía que, o sea, esta bonita melodía que hemos seleccionado al Víctor y yo, gracias Ahora sí, deja la alegría, todos con las manos, eh, sí, sí No seas naca, babosa Disculpa, la Mata, es que como no usa su diccionario, pues se le emplora a la naqueta, ¿no? Mata, este... Mira, no sabes tú de la turistiada, de veras, babosa Mira, Mata, queremos un cuarto Osira, ¿cómo te digo? Osira, ¿ves al Víctor? Sí Pues todo lo contrario Oye, Mata, ¿qué anda con el Víctor? ¿A poco ya no te ilusiona? Pues sí, sí, todavía, ¿no el otro día nos fuimos de piquenique? Que se fueron a picar, ¿qué? No, 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 Mata, no te digo, o sea, eres naca y renaca Y tú, Consuelo, ¿qué le dirías si ella viniera aquí a sentarte? Le diría, tápate, hija de la chingada No seas tan evidente Pero es alma limpia, ella de veras, de veras es virgen De amor y de humor, Nacaranda es el amor de mi vida Qué linda La Sisi Arajo, sí, es que el papá de mis hijos sí me abandonó, sí Y entonces yo tenía que ir a los juzgados a conocer a los jueces Para que me dieran la patria potestad, sí Y entonces mi papá, sí, conoció a una señora, sí Que no miraba disco, sino para arriba Como de tus ojos hacia la frente Claro, claro Y yo decía, ¿cómo? Y mi papá me dijo, por favor, no me hagas un show Así me decía mi papá, no me hagas un show Y yo, papá, es que es una majadera, la está saludando Y me dijo, hazla personaje Entonces la hice personaje Y hasta que ya pasó todo, se la pude hacer Y entonces la hice a mis jefes Y me dijeron, esta tiene que ser una empleada de gobierno No sé qué similitudes le dieron Oigan, no me había percatado de su problema de visión, ¿eh? Otros 500 de multa por decirme que estoy visca, ¿sí? Yo no estoy visca, ¿sí? Solamente tengo un punto de vista diferente, ¿sí? Es trabismo Yo no, yo no soy trabismo, ¿sí? Buenos días, buenos días a todos, ¿sí? Matanga dijo la changa, ¿sí? Oye, mis papás Gulliver, por eso no creces, ¿sí?